Vuelves el pie este, el otro no, claro, porque esto es como el compás, claro que así, eh, vamos, venga, bien, ahí va, muy bien, se pone pa'lante, pierna interior, ahí, la pierna interior es la que decide cuando es, cuando tiene que ir hacia el frente, eh, otra vez, eh, Manuel, acuérdate, la pierna interior es la que empuja hacia adelante, media pirueta ya, 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 y la pierna derecha otra vez, hacia adelante, eso es, muy bien, pierna un poquito más corta, vamos a hacer otra media pirueta en la diagonal después de la hache, endereza tu pierna interior, diagonal, media pirueta ya, ya, bien, pierna izquierda, ay, muy bien, José Manuel, muy bien, ponlo al galope, a la derecha, incurba a la derecha, incurba a la derecha, galope.